Buenos días me llamo Samir Ramírez. Samir Ramírez y qué vamos a hacer aquí hoy? Mira hoy vamos a dar una vuelta en Calandria que viene siendo una tradición de hace mucho tiempo que se ha perdido un poco entonces era lo que se transportaban anteriormente los hacendados que eran las Calandrias más elegantes y ya para las personas que tenían que trabajar lo hacían en carretas que vienen siendo como esta que está aquí a un lado que venía haciendo para cargar lo que viene siendo maíz, frijol y todo lo que sembraba las personas. Este es el traje tradicional charro verdad que conlleva el pantalón con sus grecas esta es una greca doble que es un poquito más ancha viene siendo su chaleco que es para que le de figura al charro viene siendo su chaquetilla la chaquetilla esta es de gamusa este le llaman este traje de media gala no formal le llaman de media gala porque la otra media gala es los que traen los los cerrajes aquí que vienen siendo a la mitad pero con la chaquetilla ya de gamusa es un poco más elegante es un poco de media gala se le llama pero se ve un poco mejor porque te ayuda a que resalte más y viene siendo su típico moño si no trae el charro un moño no es charro y sin su sombrero verdad el charro siempre lo tiene que traer cueste lo que le cueste le canse lo que le canse el calor que tenga el calor que esté haciendo se lo tiene que dejar verdad a ver y quién y qué personas te contratan o para que lo lo pudieran este utilizar mira las calandras te digo se han hecho muy tradicionales la gente que me contrata viene siendo para las bodas los 15 años viene siendo para los desfiles normalmente abro los desfiles en enero con la reina vamos abriendo porque es una tradición es algo muy bonito es algo muy elegante bueno ahorita vamos a empezar con un tour con lo que es la tradición dar un recorrido para que vean cómo se vive la experiencia y que espero que sea de su agrado mira las fiestas de arandas han tenido ahorita mucho auge porque la gente es muy cálida la gente los trata también que vuelven ha habido un sin fin de personas que dicen que era la primera vez que venían y que no iba a ser la última iban a regresar a regresar y que les encanta el ambiente las personas el tequila sobre todo las mujeres bonitas y sus tradiciones y que entonces qué opinas hablando del tequila de los que tenemos aquí mira el tequila yo creo que es lo mejor que se ha elaborado porque te hace divertirte te hace bailar te hace que tengas una plática muy amena y convivir con tus familiares que es lo principal eso sería lo que yo opino del tequila que es algo que lo han hecho muy bien y que siguen produciendo aquí en arandas gracias 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 gracias